Cálculo 21. Ecuaciones diferenciales de los autores Nagel, Saf y Schneider. Capítulo 2.3. ¿Qué trata sobre ecuaciones diferenciales lineales de primer orden? En los problemas 1 a 6, determine si la ecuación dada es separable, lineal, ninguna o ambas. Para resolver estos ejercicios, hay que tener en cuenta las siguientes definiciones. Definición 1. Una ecuación de la forma, la primera derivada de y respecto a x, despejada en términos de una función en x y y, es separable y se puede llevar a escribir como, esto es, que en el miembro derecho aparezca solamente un producto de funciones donde el primer factor sea una función en términos de x y el otro factor sea una función solamente en términos de y. Definición 2. Una ecuación diferencial lineal de primer orden es aquella que se puede escribir de esta forma. Esto es, la primera derivada de la función respecto a x, más una función coeficiente en términos solamente de la x por y, igual a otra función escrita solamente en términos de la variable independiente. Nos dan esta primera ecuación diferencial. Vamos a ver si la podemos llevar a alguna de estas formas, o a las dos formas. Primero dividimos cada uno de los términos de la ecuación por x a la 2 y se obtiene este resultado. Ahora este término, que tiene la función y, lo pasamos al miembro izquierdo y este lo pasamos al miembro derecho. Y observamos que la ecuación diferencial original la pudimos llevar a esta forma. Aquí p de x es igual a menos x a la menos 2. Y q de x es igual a x a la menos 2 por coseno de x. Así que esta es una ecuación diferencial lineal. Pero no es posible separar las variables. Esto es, no es posible llevarla de esta forma. Ejercicio 2.3.2 Nos dan esta ecuación diferencial que no se puede llevar a ninguna de estas formas. Primero no se puede llevar como una ecuación diferencial lineal. Porque aquí tenemos, en el segundo miembro, la exponencial de la x. Y en este caso la x es la función. Y tampoco es posible separar las variables. Si uno trata de hacerlo, pues primero había que multiplicar por diferencial de t. T nos quedaría de x más xt de t menos dt, bueno, por exponencial de x. Igual a cero. Ahora, al factorizar estos dos términos por la diferencial de t, se va a obtener x por t menos exponencial de x. Y en la separación solamente es posible llegar hasta aquí. O sea, esto es imposible que quede escrita una solamente en términos de la x y la otra en términos de la t. Ejercicio 3. Nos dan la ecuación diferencial. Dividimos cada término por x. Y nos queda de esta forma. Aquí tenemos a x en función de t. Y aquí está la función con exponente negativo. O sea, con exponente a la menos uno, diferente de uno. O sea, que esta ecuación no puede ser lineal. Y tampoco es separable porque no es posible llegarla a escribir de esta forma. Ejercicio 3.4. 2.3, el número 4. Nos dan esta ecuación diferencial. Dividimos cada término por exponencial natural de t. Nos queda de esta manera. Ahora la escribimos así. Y se trata efectivamente de una ecuación diferencial lineal. Tiene esta forma. Aquí p de x. O sea, el coeficiente. Que es una función en términos de la variable independiente. En este caso la variable independiente era t. Es exponencial natural de menos t por logaritmo natural de t. Y q de t es 3t por e a la menos t. Entonces se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ejercicio 5. Dividamos ambos miembros de la ecuación por este factor. T a la 2 más 1. Aquí lo hacemos. Y observamos que la pudimos escribir de esta forma. Esto es el miembro derecho. Es un producto donde el primer factor. Es una función dada solamente en términos de la variable independiente. Y el segundo factor. Está dado solamente en términos de la función y. Entonces esta ecuación diferencial es separable. Ahora miremos si es lineal. Pues pasemos todo ese término al miembro izquierdo. Y aquí vamos a tener que. La función. Coeficiente. En términos de la variable independiente. Es menos. Este cociente. T menos 1 sobre t a la 2 más 1. Y esta es la función. Y Q de t es 0. Entonces. Se trata de una ecuación diferencial separable y lineal. En el ejercicio 6. Nos dan esta ecuación diferencial. Pasamos. Este término. Del miembro izquierdo al derecho a restar. Y este del miembro derecho al izquierdo. Con signo positivo. Y luego hacemos una transposición de miembros. Y se observa que esta ecuación diferencial. Tiene esta forma. Donde pr. Es igual a menos 3r. No perdón. Aquí. La variable independiente. Es la teta. La función es r. Y en este caso. P de teta. Sería igual a menos 3. Por la función r. Y Q de teta. Es. Teta a la 3. Entonces. Esta es una ecuación diferencial. Lineal. Con eso termino. La solución de estos 6 ejercicios. Siguiente. Teta.